Hola Está usted especialmente ahora mismo Ahora mismo Después que pasó su cumpleaños Está usted en nuevos comienzos Ay, se me murió la psíquica ¿Está bien usted, señora? Muy importante a lo que se refiere a su situación Pues mire, yo le voy a decir que yo le estoy llamando precisamente Porque yo quiero a ver si usted me puede sacar de una duda con la novia mía Sí, diga ¿Qué fecha de nacimiento es de ella para comenzar? 12 de enero de 1935 Tú eres un perrón, hombre Dígame Ella tiene 68 años Por Dios, señora Repítame el año tuyo, el año de nacimiento Quiero ver dos aspectos 15 de abril de 1970 Yo tengo 33 Ok, y ella está en el año 19... 12 de enero de 1935 No Ella está en otro país ahora Porque yo los veo a ustedes separados, distanciados Ah, pues ahí la psíquica no le sirvió muy bien Porque ella está en la habitación y yo en la sala Bueno, ella es una mujer altamente atractiva Ay no, pues como atractiva Mirandita Si es una vieja de 68 años toda estartalada Su edad no significa para nada Ah, no sé, usted la ve si va a ver que está muy maltratada, pues Uy, qué pereza Es una mujer muy inteligente A mí me gusta de ella que ella sus habilidades, usted entiende A mí me tiene como hechizado con sus habilidades Bueno, con el poder Esta es la inmensa carisma y poder magnético que esta persona trae Si, ella tiene como, como que, yo le llamo la chanforneta chupadora Pero lo es Pero lo es Lo es Lo es La energía de ella Si vamos a decir, se chupa a todas las energías y no importa que tenga Ay, sí, usted sí que es buena psíquica Mirandita Fíjese que eso es lo mejor que ella hace la chupadera Sí, 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 pero un momento Todo el mundo me critica Me critica porque yo estoy bien enamorado de mi viaje Y yo no puedo soportar que esa vieja pudiera estar con otro hombre Porque a mí me fascina cuando yo llego a la casa y esa vieja me trata y me da masajes Y me quita la ropa y me chupa todo de arriba abajo Y entonces esa mujer me tiene mi enchulado pez ¿Usted cree que la vieja me tenga embrujado? No, el brujo lo trae ella En lo que Dios le dio en su... En su agilidad para mamá No, eso se lo dieron a ella Es un don que trae ella Ella se ha casado muchas veces No, 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 fíjese que ella antes era un cuero Se dedicaba a la prostitución y yo la saqué de la calle y me la llevé para mi casa a vivir Ay, shush Pues usted es una mujer tan carismática que ella hay que pagarle por verla Por estar con ella, las personas Yo no sé si usted habrá... Pero léame, léame las bolas Léame las bolas de cristal a ver qué me dice el futuro Si me conviene o no estar con el cuero este Yo no le puedo decir en esas palabras Pero sí puedo decirle que es una mujer altamente carismática Eso no lo puede hacer todo el mundo Ah, pues eso sí que me gusta, eso está bonito Ella no es puta, ella es carismática ¿Quiere que le diga una cosa? Ella vino con... Ella vino con la varita mágica El don del dinero El de la varita mágica soy yo Yo soy el de la varita mágica y ella la de la chanforneta chupadora Yo tengo que serle muy sincera Es que la combinación de ustedes es magnánima Ay, ay, ¿usted cree? Yo lo sé, yo soy astróloga A mí me habían dicho que la combinación de ella y yo de nosotros era magnánima Entonces a la persona que me dijo que la combinación de ella y yo era magnánima Yo solamente le hice una pregunta ¿Qué rayos quiere decir magnánima? Suprema, suprema De ahí para allá no hay más nada en la tierra Oiga, Mirandita, y como usted sabrá, yo estoy pagando 4.99 el minuto Yo quiero saber en qué punto esta llamada es que uno puede comenzar a hacerse la p... Señor, yo soy astróloga Entonces que es una p... que me ponga a ver las estrellas ¿Aló? ¿Aló, Mirandita? Ay, no se me enoje, Mirandita ¿Aló, Mirandita?